Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Pues este es un momento... Es que a veces uno no sabe cómo explicarlo, porque es un momento donde los sentimientos se encuentran, ¿cierto? Porque hay... Pues alegría. Y hay a la vez tristeza, ¿cierto? Amén. Alegría, ¿por qué? Porque estamos reunidos aquí los santos del Señor. Mi tristeza, pues porque estamos celebrando la descubrida de estos ministros que el Señor ha traído hasta aquí. Yo quisiera, por el permiso aquí de los hermanos, en esta tarde, cantar una canción. Y quisiera también hacer una oración en esta tarde al Señor en gratitud. Porque yo sé que si hay alguien agradecido aquí en este momento, soy yo. Por estas personas que Dios ha puesto en mi camino, por estas personas que me han tendido la mano a mí como creyente, como hermano, como amigo, gracias al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta aquí tú has llegado, por la gracia del Señor. Dios te ha bendecido con su inmenso amor. Él ha sido tu ayuda y tu inspiración. Él te ha dado una razón para cantar, pues Él es quien te llena de misericordia. Y su gracia y su amor se han aumentado para ti. Y ahora eres templo del Señor, todo lo que has vivido, de la mano del Señor. Dios te ha enseñado, te ha enseñado que vivir sin Él no puedes. era tu 문terio, que京ся, siempre te llena de misericordia. Dios te ha enseñado, pues él es quien te llena de misericordia. Solo por Él has alcanzado la victoria Y su gracia y su amor se han aumentado para ti Y ahora Él es templo del Señor Pues Él es quien te llena de misericordia Solo por Él has alcanzado la victoria Y su gracia y su amor se han aumentado para ti Y ahora Él es templo del Señor Y ahora Él es templo del Señor Gloria al Señor Jesús